Y hoy Ana viene con novedades en cuestiones artísticas, claro, pero también, ojo que hay algunos cambios en la grilla de nuestro canal, ¿eh? Hola Ana, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos ustedes? Vamos a arrancar con las novedades que trae la Universidad Nacional del Litoral en esta programación que se nutre semana a semana y justamente en el marco de este ciclo Universos Mínimos, que podés disfrutar desde tu casa digitalmente. La Universidad Nacional del Litoral continúa manteniendo fuerte el vínculo entre las ofertas culturales y nuestra comunidad santafestina. En estos días llegará el segundo programa de Torres de Sonidos, luego de su esperado debut que tuvo a Gonzalo Chino Manzuti y Los Cronopios como invitados estrenos. Se trata de un mini recital grabado en la sala del Foro Cultural Universitario y transmitido en vivo por el canal de YouTube del DITUS TV y con entrada libre y gratuita. Podés disfrutar de la mejor música local y una breve entrevista. Ahora te dejamos con el adelanto de Auper y fíjate si te gusta lo que se viene. Se viene también el nuevo horario de Pueblos y Ciudades. Los domingos a las 19.30 horas recorriendo Pueblos y Ciudades de nuestra provincia. Con la conducción de Enzo Volken y Cecilia Volken. Historias, novedades, inquietudes, acontecimientos destacados. Pueblos y Ciudades, junto al mayor recurso económico del país. Domingos, 19.30 horas por la pantalla de Telefe Santa Fe. Agéndalo. Se vienen cambios en la programación local de Telefe. Llega la quinta temporada de Interés Mutuo y no podés faltar. Con ambiente renovado, nueva escenografía para seguir con muchos viajes recorriendo el país. Interés Mutuo, nuevo horario. Notas relacionadas a la salud, educación, trabajo y tecnología. Con la conducción de Rodrigo Compitielo y Celeste Peralta. Interés Mutuo los sábados a las 12 horas por la pantalla de Telefe Santa Fe. Este súper talento local nunca bajó los brazos a la hora de producir, ya sea nacional o internacionalmente, muy pero muy buena música. Este año estuvo abocado a su trayectoria como solista y nos presenta su nuevo trabajo. El reconocido músico santafesino Sebastián Casís está presentando su nuevo video y tema musical llamado El Mar de la Ciudad. El bajista de la mítica banda local Mob Blues acaba de estrenar este nuevo material que fue producido, escrito y dirigido por él mismo. En el pegadizo tema se puede observar distintos lugares típicos de nuestra ciudad capital en diversas calles, algo que fue grabado durante el mes de marzo de este 2021. Además, en el tema se destacan distintas facetas de casís, como pueden ser la voz líder, bajo, coros y programación de percusión electrónica. Acá lo disfrutamos junto a vos, así que subí el volumen. ¡Gracias!